La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Es la preocupación de un joven que se acercó a Jesús. Hoy lo narra el Evangelio, este Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? En principio es una preocupación que todos debemos tener en nuestra vida cristiana. De cómo alcanzar la vida eterna, tener una preocupación por agradar a Dios con nuestros actos, con nuestras acciones, de prepararnos realmente para que tengamos esa vida eterna. Ya desde ahora de que preparemos la vivencia de ese reino y luego plenamente en el encuentro con el Señor. Y Jesús, la respuesta de Jesús es sobre los mandamientos, sobre lo que conocemos de los mandamientos de la ley de Dios en relación al prójimo. Si lo estamos cumpliendo y si no lo estamos cumpliendo, si no lo estamos cumpliendo. De esta manera lo entiende el joven. No matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio, no cometer fraude, honrar a tu padre y a tu madre. Y todo esto lo estaba haciendo el joven. Y le pregunta también, ¿qué me hace falta? Y la respuesta pasa entonces del hacer al vivir. Vende todo lo que tienes y compártelo con los pobres, con los más necesitados. Y con esto entendemos, nos damos cuenta ahora que en tantas ocasiones nosotros limitamos nuestra vida cristiana simplemente al querer cumplir ciertos mandatos, ciertas leyes. Pero sin experimentar realmente la vivencia del encuentro con nuestros hermanos, de hacer el bien, de tener la capacidad de desprendernos de lo que nosotros tenemos para dárselo a la otra persona. De aprender a compartir fraternalmente con los más necesitados. Y Jesús se lamenta, ¿qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de los cielos? Porque la riqueza nos hace egoístas, porque la riqueza nos aparta del sufrimiento de nuestros hermanos. Incluso hemos escuchado hace unos días al Papa Francisco que nos pedía orar y hacer penitencia por quienes tienen bienes materiales para que aprendan a convivir con los más necesitados, a compartir. Es una exigencia del Evangelio que todos, desde nuestra riqueza o desde nuestra pobreza, debemos aprender a compartir con el más necesitado. Para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Por eso estamos llamados a que podamos compartir desde lo que tenemos en la fraternidad con nuestros hermanos y preparemos así el reino de los cielos. No es tanto el hacer, sino también el tener la capacidad de desprenderse y compartir con nuestros hermanos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.